Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca y antes de seguir permítanme presentar a nuestros nuevos invitados, con nosotros a Alicia Rubio Buenas noches doña Alicia, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, encantada de estar aquí de nuevo Un placer, ¿va a ir el domingo la manifestación que se están convocando espontáneamente delante de los ayuntamientos para que no se haga este infame gobierno de Sánchez con los independentistas? Creo que el motivo lo merece, quiero decir que no están diciendo que quién la está organizando, que si esto, que si lo otro sinceramente creo que los españoles tendríamos que hacer algo para tratar, al menos de evitar o de patalear frente a lo que se está haciendo, es decir, con sinvergüenzas, con prófugos, con exterroristas, con enemigos de España vamos, ya es que ya no sé qué más gente falta para meterse en ese gobierno, ya necesitamos, yo que sé, algún destripador o algo es que de verdad Bueno, ya el estripador sería un santo al lado de los que tiene el gobierno Sánchez No sé, de verdad Si ya mete a Pablo Escobar sería casi algo laico Sí, efectivamente, un par de narcotraficantes, un asesino de criaturas, porque de verdad, o sea, es que no puede ser hacer un gobierno con prófugos hacer un gobierno con enemigos de España No, y aquí todo vale Porque claro, tiene a Bildu, y Bildu tiene en sus listas terroristas Sí, terroristas, claro Que mataban a niños, a mujeres, a hombres, y que te metían un tiro en la nuca, o sea, que es que tiene todo Creo que hay unas líneas rojas que se han pasado hace mucho, que no se tenían que haber pasado Y que ahora, una vez pasadas las líneas rojas, ya, ancha es Castilla, vamos, ahí hay campo para hacer ya Y entonces es que ya, yo ya no sé, o lo frenamos Creo, creo que sí, creo que hay que, por lo menos como gesto habría que ir Por lo menos hay que protestar Señor Trejo, buenas noches ¿Qué tal, don Jesús Ángel? ¿Cómo estamos? Nos fuimos preocupados, pero hemos vuelto con más preocupación Yo recuerdo, cerrando temporada, preocupadísimos con lo que se iba a montar y no se iba a montar Y hemos venido mucho peor, ¿no? Pero no le despista, porque usted se hablaba hace un momento de Pablo Escobar Y Pablo Escobar apareció en el año 82 en el Palas junto a Felipe González Con lo cual, con lo cual... Muy lejos no estaba Muy lejos no estaba, muy lejos no estaba Aquí hay que poner, aquí cada uno, cada palo que aguante su vela Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con esta noticia que dice ¿Qué puede hacer la Unión Europea si el Partido Socialista y Sumar materializan la amnistía y el referéndum? Dice, el Tratado de la Unión Europea conforma la base del derecho de la Unión Europea Y es junto al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea la norma comunitaria más relevante Así pues, el artículo 2 del TUE señala que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana Libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos Además, el artículo 7, llamado coloquialmente el voto nuclear Recoge que ante la constatación de la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro De los valores contemplados en el artículo 2, el Consejo podría decidir por mayoría cualificada Que se suspendan determinados derechos derivados de la aplicación del Tratado al Estado miembro de que se trate Incluidos los derechos de voto del representante del gobierno de dicho Estado miembro en el Consejo Atención, que si se vulneran los principios fundamentales que han juntado los países de la Unión Europea Les podrían quitar el derecho de voto dentro del Consejo Esto serían las sanciones externas que nos vendrían de nuestro socio directamente Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timmermans Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús, estoy muy bien, aunque igualmente preocupado, igual que nuestros contretulios Bueno, la verdad que estamos muy preocupados ante la situación porque Europa no entenderían Que un gobierno directamente estuviera dando un autogolpe de Estado contra el propio Estado Para formar un gobierno a toda costa y además destruyendo la carta más natural de la nación Eso lógicamente desde Europa podrían verlo como que no se están cumpliendo los tratados de la Unión Y podría haber, digamos, sanciones a la hora de tener representatividad dentro de ese Consejo de Europa Yo creo que usted es optimista, pero vamos a ver, vamos por partes Yo creo que ya en Europa, no sé si están ustedes de acuerdo conmigo Ya están alucinados desde hace tiempo Porque a un prófugo de la justicia, a una persona que encabezó un auténtico golpe de Estado Por el cual han sido juzgadas varias personas Bueno, a su formación política y sobre todo a sus compañeros de Esquerra Republicana La otra formación política se les incorporó como socios de gobierno Es decir, un gobierno, el español contra el cual habían dado un golpe de Estado Entonces, ahí empezó a no creerse Europa la seriedad española Y en este momento el espectáculo que ha dado la cómplice La cómplice de Puigdemont, que se llama Yolanda Díaz En representación del otro cómplice de Puigdemont, que es Pedro Sánchez ¿Usted qué cree que ha hecho pensar Europa? Bueno, pues el descrédito de la democracia española es enorme ¿Qué es lo que está...? O sea, Europa ya no se cree las instituciones españolas Me pregunto usted qué va a hacer Europa Yo creo que por ahora no va a hacer gran cosa Y dudo mucho que lo llegue a hacer En el tema de Puigdemont Bueno, en el tema de Puigdemont y sus compañeros golpistas Lo que se ha escenificado en España Es la ruptura más absoluta de la separación de poderes O sea, que se critique a Hungría o a Polonia Por sus normativas Y que no se esté juzgando la salvaje O sea, que un partido ofrezca Negocie con delincuentes La redacción del código penal que han infringido Y ofrezca amnistiar a personas A las que dos años antes O unos meses antes incluso estaba persiguiendo Eso es la ruptura más grande de la decisión de poderes Don Asís, nos ha dicho aquí O Fran Simón en exclusiva Que Puigdemont ha pedido también la amnistía De Puyol y de su familia Sí, bueno, claro Que ya es el colmo de los colmos Claro Pero es que es muy coherente Esto es como el final de esa película De la jungla de cristal Decía, es que al final esto es por el dinero Bueno, por el dinero Pero por mucho, mucho, mucho dinero Es decir, cualquier crimen Y el ejemplo de Puyol es bueno Cualquier crimen está justificado Siempre que se haga por una buena causa Y la causa nacional Es buenísima Hasta para enriquecerse Como toda la familia Como toda la familia Puyol De todas maneras Yo creo que Europa no va a hacer gran cosa Pero lo que me sorprende enormemente Es que el Partido Popular No lleve haciendo desde hace años Una campaña en Europa Porque en este momento Solo podemos optar por dos cosas Que es O el descrédito absoluto Gravísimo e irreversible De las instituciones españolas Que ya se está produciendo O el descrédito Completo e irreversible De un partido Cómplice De batasunos De tarras Y de golpistas Que se llama Partido Socialista Obrero Español Hay que optar entre esas dos cosas Y el Partido Popular Debería estar denunciando Desde hace años Desde hace meses Al menos En Bruselas Que el Partido Socialista Obrero Español Pacta con criminales La redacción De los Del código penal Que infringen Pacta con Delincuentes Con criminales Su propia Libertad Etcétera 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 La amnistía Yo creo Que no se va A Tramitar Al menos Con ese No se va a tramitar Con ese nombre Yo no creo Que crucen esa línea Pero una cuestión Puramente A ver No sé si llamarle Técnica Pero es que Yo creo Que se ha incidido Poco En lo que significa La amnistía Una amnistía Se concede Solo Por la comisión De delitos políticos Es decir Que se conceda Una amnistía A los Golpistas Y a Bueno Y como dice usted Como dice El señor Simón Ya A todos los que hayan robado Envueltos en la En la bandera nacionalista Esto es Exactamente Lo mismo Que decir Que la democracia española No era una democracia Sino que era Una dictadura Y que por eso Se rebelaron Contra ella Los demócratas De Esquerra Y de Junts Es una barbaridad Tan grande Que no es que no crea Que se vaya a producir El PSOE Es capaz de cualquier cosa Pero no se va a producir Con ese nombre Van a intentar Encubrirlo De otra manera ¿Y usted qué cree Que nos queda? O sea Si Fijón no es capaz De llegar al gobierno Tiene complicado Es verdad Que El PNV Hay una gran discusión Interna En el sentido De que Piden la abstención Tanto para el PP Y para el PSOE Hay grupos Que piden la abstención Pero ¿Usted cree que si Fijón no consigue Hacer gobierno Su majestad El rey Ante Lo que se está viendo Que es Están anunciando Un delito En masa Un delito Contra la nación Tendría que decir Al señor Sánchez Oiga Forme usted gobierno Y además Forme usted gobierno Si ni siquiera Cumplirse la ley Porque ni siquiera Los partidos Que apoyan a Sánchez Han dicho Que van a apoyar A Sánchez Entonces Claro Sánchez que es el representante De esos partidos Sánchez solo tiene 152 escaños Si no ha podido El otro con 172 Sánchez menos Con 152 Claro Es Es muy difícil Es decir Yo sostengo Lo he sostenido Desde el principio Que su majestad El rey Tiene que cumplir La constitución Para bien o para mal No puede asumir Otros juicios Propios de los poderes Del estado Pero la constitución Dice claramente Que el rey Evacuará consultas Y en función De esas consultas Decidirá Lo que crea Más conveniente O el candidato Que considere Más conveniente O con más posibilidades No lo dice así Pero se supone Que es el espíritu Claro Lo que dice usted Es evidente Sigue siendo evidente Es decir Si los representantes De Junts Y los representantes De ETA Y los representantes De Esquerra U otros No acuden Al despacho Con su majestad Del rey Que yo creo Y lo digo sinceramente Que se podrían Esgrimir No sé Otro tipo de razones Y evacuar consultas De cualquier otra manera Pero esas consultas Tienen que celebrarse Si no se celebran El voto De esas formaciones No puede ser Tenido en cuenta Por el rey Y es verdad Que yo creo Que es un poco El espíritu De lo que dice usted Que en función De esa situación El rey a lo mejor Debería buscar No sé Deje que imagine yo Debería buscar Un tercer candidato Un prohombre Por ejemplo Como Se hablaba ayer De que El rey Tiene dos opciones O que Feijó y Sánchez Llegan a un acuerdo Que no va a pasar Ya lo hemos visto O buscar un prohombre Que dirigiera el país Pero lógicamente Admitir Esta infamia No tendría Que admitirlo nunca Porque sería el paso Para el fin de la nación Y para el fin De su puesto de trabajo Que es el fin De la monarquía Es muy difícil Lo que pasa es que Lo que pasa es que Al rey Se le presenta Una situación perversa Porque Varias de las fuerzas De las que hemos hablado Deberían estar Ilegalizadas completamente Quiero decir ¿Cómo puede ser legal ¿Cómo puede ser legal Dos partidos políticos Que han protagonizado Un golpe de estado Y que además Manifiestan Y cuyos líderes Manifiestan una y otra vez Que lo volverán a hacer ¿Cómo pueden ser legales Esas fuerzas? ¿Y cómo puede ser legal Una fuerza Como R. Batasuna Bildu Me es igual el nombre Que no solo Son los herederos De ETA Sino que integran En sus listas Por ejemplo Municipales A 40 miembros De ETA Y a 9 asesinos ¿Cómo pueden ser legales? Pero es que al rey Al rey Don Jesús Se le presentan Esas fuerzas Como legales Le llega El rey le llega Una situación dada El rey Sabe Perfectamente Quienes son Los miembros De Junts De Esquerra Y de Batasuna Bildu Sabe perfectamente Quienes son Pero la ley Dice Que son representantes Del pueblo español Es muy difícil Es una situación De quiebra De la institucionalidad Muy difícil De manejar Lo que pasa Es que Don Jesús Yo Es muy largo De hablar Pero Si el rey Da un paso En falso Es decir Si el rey Digamos Considerando Rota La constitución O considerando Violado Algunos aspectos Fundamentales De la constitución Asume unos poderes Que no le corresponden O asume un juicio Que no le corresponde Considerando Como es de sentido común Por otra parte Considerando Que Junts Que Esquerra Que Batasuna Son golpistas Son Partidos Que diría Si legales Si da ese paso Digamos Que en ese momento La izquierda Totalitaria Es decir El PSOE Se pondrá Clara Y rotundamente En contra De la monarquía Pues queda Queda muy claro Pero prefiero Que el PSOE Se ponga En contra De la monarquía Que que destruya El país Está claro Está claro Se habla mucho De la constitución Se habla mucho De la monarquía Pero España Es una realidad Preexistente Y preeminente Sobre todo eso España Y la libertad Es decir Eso es lo fundamental Lo que pasa Es que en este momento En este momento La constitución La constitución O el espíritu De la constitución Representa La defensa De la nación española Pero lo importante Es la nación española Estoy de acuerdo Pues don Asist El gobierno de España Se convierte Cuando yo El rey Tiene unas funciones Tiene unas funciones Que marca la constitución Otra cosa Que en una situación normal El rey Lógicamente No tenga que Hacer esa acción De arbitraje Pero esto No es una situación normal Es o España O España Es que independientemente De lo que comentaba Nuestro compañero Asís Timerman De que el rey De que el rey Lo que tiene que hacer Es proponer candidato Y demás En la constitución Existe el artículo 56.1 En el cual se dice Que el rey Es el símbolo De la unidad de España Y tiene que velar Por la unidad De toda España Todas sus instituciones Entonces llega un momento En que el rey Tiene que coger El rábano Por las Llegado el momento El rey tendrá que coger El rábano por las hojas Sentarse delante De un telepronter Y hablarle a los españoles ¿Cuándo vamos a ver? Y lo vamos a ver Muy prontito Es decir Lo vamos a ver mañana Mañana el rey Tiene un discurso Mañana es la apertura Del año judicial Y vamos a ver Por dónde van Los derroteros Las ideas Y las interpretaciones Del rey De la situación actual Porque tenemos que recordarle A nuestra audiencia Que es muy importante El poder judicial En el camino Y en el rumbo Que va a tomar España En función de lo que salga En los próximos meses Es decir Estamos viendo como Por ejemplo El Tribunal Constitucional Ha admitido a trámite El recurso Del Partido Socialista Para el recuento De votos En Madrid Y dos juntas electorales Lo han rechazado Y el Tribunal Supremo Con jueces De izquierda También lo han rechazado Dos juntas electorales Tres tribunales Lo han rechazado Y ahora viene este A hacer el Tribunal Constitucional El Tribunal Supremo El Tribunal Supremo Sí Y además Bueno Luego entramos Luego entramos Porque es un poco Es un poco más largo Pero volviendo al tema del rey Mañana vamos a ver Por donde respira La Casa Real Por donde respira Su Majestad Porque tiene un discurso Y un discurso muy importante Delante De actores Que van a decir mucho Y que ya están empezando A decir Y que son los que Esa mal llamada Amnistía Van a llevar a cabo Y que son los que La están trabajando Claro Aquí es que Tenemos una memoria De pez Es decir No recordamos Que por ejemplo Se ha sentado en un vaquillo A la hija del rey Que se ha juzgado Hasta el propio rey Juan Carlos ¿Qué pasa? Que no podemos juzgar A un delincuente Prófugo de la justicia Que ha intentado Quebrar España ¿Qué pasa? Aquí ¿Qué es lo que está pasando? Que queremos un falcón Y queremos La seguridad de Moncloa A cambio de Resquebrajar España De todos aquellos Que perdieron nuestros abuelos Los que sean de izquierda De izquierda Los que sean de derecha De derecha Los que sean fascistas Fascistas Los que sean comunistas Comunistas Que todos perdimos Todo aquello que luego Siguieron levantando Nuestros padres Que estamos manteniendo nosotros Si esto No tiene Ni pies ni cabeza No tiene ni pies de cabeza Que son señores de 50 años Que están en el año 2020 Que están en el año 2020 Que Lenin Y Stalin Hacen un siglo Que se fueron al otro sitio Y no deberían de haber venido nunca Hombre Ya está bien Que le tomen el pelo A su prima Bueno yo Sí bueno Cuando Asís Timerman Se ha dicho que Bueno El señor Rojo Este era muy optimista Hemos dicho todos Sí Muy optimista No confiamos Lo más mínimo En Europa Es decir Lo mismo que a Timerman Le preocupaba mucho Europa No cree en las instituciones españolas Se están desprestigiando Es que yo no creo En las instituciones europeas Es decir Efectivamente Teóricamente Deberían velar Por este tipo de cosas Pero es que Lo mismo que se echan encima Cuando hay determinados países Que no siguen Unas directrices Absolutamente demenciales Nos encontramos Con que en este caso Que están pasando Cosas demenciales Yo Vamos Me equivoqué No van a hacer absolutamente nada Eso va a ser papel mojado Esto va a continuar Por la sencilla razón De que hemos visto Como el señor prófugo Este que tenía que estar A ver Estaba en la cárcel Hace mucho Nos hemos encontrado Con que Europa La he protegido Ya sea por conivencia Con España O no Pero lo cierto Es que cuando vimos Que un juez De no sé qué pueblo Dijo que es que A él no le parecía tan grave Bueno Para poder recudizarlo un poco No le parecía tan grave Lo que había hecho Y que bueno Y que en Alemania Pues no Ese delito no La verdad que nos está usted contando Si esto no tiene nada que ver Con lo que usted opine Esto es una cuestión De extradiciones O sea Nos tomaron el pelo Posiblemente a petición de España O no No lo sé Lo único que sé Es que las instituciones europeas Están tremendamente desacreditadas Y que además Y que además El descrédito de las instituciones españolas Se está buscando Lo que tenemos que entender Todos Es que aquí hay mucha gente Que está encantada con esto No concretamente Los pobres españoles ¿Por qué? Porque se está buscando El descrédito institucional Como se está buscando también Que nos endeudemos brutalmente ¿Cómo es posible Que a Sánchez No le hayan cogido Las orejas muchísimo más? Y que haya salido todo Bueno Bueno Usted no queda muy claro Que se ha gastado los fondos ¿Cómo? 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 O sea Y nos van a volver a dar más fondos ¿Por qué? Porque están encantados En que haya aquí Un descrédito de las instituciones brutal Una deuda brutal Una discordia social brutal Una A ser posible además Si el país se desmembra Mejor todavía ¿Por qué? Porque estamos Y tenemos que entenderlo todos Hay una agenda Y esa agenda Y esa agenda Y esa agenda nos está llevando Hacia eso Todo esto son ventajas Para la agenda Nadie lo va a frenar Salvo que podamos frenarlo Los españoles Respecto al papel del rey Pues verdaderamente Lo tiene muy complicado Yo en este momento Lo único que veo Es tratar de ir otra vez A elecciones Y que desde luego Estas elecciones Se busque que sean limpias Y se demuestre que sean limpias Y no pase todas las cosas Tan raras que hemos visto ¿Por qué? Porque por ejemplo La idea de que un tercero Que el rey elija ¿Y qué pasa? Si elige a un tercero Y ese pobre tercero No consigue los apoyos Es decir Ahí Nuevas elecciones Nuevas elecciones O sea Yo no veo mayor solución Simplemente porque La otra solución La que parece que Al final va a ser Es decir Un gobierno De prófugos De gente que no Respeta España De individuos Que hacen tesis falsas Que además mienten Que además falsifican Sus propias elecciones En su propio partido Es decir Pues a ver El patio de Monipodio Ya está Entonces tener De nuevo otra vez Un gobierno Que es el patio de Monipodio No me hace ninguna gracia Por eso me aferro A la idea de las nuevas elecciones Porque esto tiene que ser letal Para España Pero fíjate Nuevas elecciones ¿Y dónde nos llevan Las nuevas elecciones? Bueno ¿Habéis oído las declaraciones De esta mañana de Feijó? Que el problema territorial De Cataluña Lo tenemos que cerrar Con un pacto de Estado O Feijó se aclara El Partido Popular se aclara O nos van a llevar A la ruina a todos Porque en Cataluña No existe un problema El único problema Que existe en Cataluña Está en la cabeza De cuatro políticos Es el único problema Que existe Entonces mientras tengamos Políticos nacionales Que sigan pensando Que un catalán Tiene más derecho Que un andaluz Que un extremeño Que un murciano Mal vamos Parte del problema Es el Partido Popular Pero los derechos Es que los derechos Son de los ciudadanos No de los territorios Al inicio Lo que planteaba Don Jesús Ángel De la Unión Europea Y de la Constitución Es que Esto lo resuelvo yo Fácilmente Es decir En el preámbulo De la Constitución Dice Que los ciudadanos Españoles Tienen igualdad En derechos y obligaciones Y son iguales Ante la ley Con esa frase Somos iguales Ante la ley No se puede hacer Una ley Para un grupo En concreto Es decir Es una ley Para todos O para ninguno Me explico Entonces Esto es fácil Fácil de entender Eso lo prohíbe La Constitución De hecho La amnistía económica Que intentó El Partido Popular Fue rechazada En el año 17 Exacto Fue declarada Inconstitucional Exacto Pedirle a Europa Que intervenga aquí Es como Pues no sé Como que pedir Que baje un ángel Y que nos toquen Con su mano en el hombro Es decir Es algo parecido ¿Por qué? Porque Europa Yo soy un firme Defensor de Europa Creo que Que funciona Pero es un monstruo Con unos pies Que se va arrastrando Y es la diplomacia De la diplomacia Es decir No hacer No tocar Bueno Esto ya se arreglará Un tirón de orejas A Polonia Un tirón Pero Poquito Que no se note Eso es Europa Yo siempre digo Que si Europa fuera Una comunidad autónoma Podría ser Galicia ¿No? Podría ser Es buen ejemplo Perdón a los gallegos Es decir Que se sabe Si van o si vienen Es el famoso refrán Con las disculpas a los gallegos Pues eso es Europa Es decir Y yo por ejemplo Esta tarde acabo de hablar Con la nueva eurodiputada Con Ana Collado Que ha salido elegida Porque Pons Estado González Pons Ha pasado al Congreso Y como es de Ávila Pues la he llamado Hemos estado charlando un rato Bueno Pues yo me alegro un montón Que tengamos gente en Europa Pero Europa no hace nada En esa materia Regula otra serie de cosas Pero en eso no Tenías razón Con el tema del jugado Un jugado de pueblo No Un jugado de distrito Bueno ¿Qué hubiera pasado Si esto hubiera sido Contra el Tribunal Supremo De Inglaterra? ¿Qué hubiera ocurrido? Pues que Món estaba ya Se hubiera puesto Vamos O sea Habiéramos tenido No se lo hubiesen hecho Vamos La Secretaría de la Mundial Claro Pero Si estamos Estamos viviendo situaciones De verdad De Sainete Bruselas Bruselas y Europa Nunca pueden funcionar Y ahora encima Nos encontramos con eso Y una cosa que quiero decir Realmente Todos estos señores No tenían que estar en el Congreso Todo el que no Haga el juramento De cumplir sus funciones Y por España Etcétera Y empiecen con lo de Juro por Arturo Y es que yo no juro Que yo prometo Que yo tampoco Todos fueron Yo daría un paso más Yo daría un paso más Es que no debieran De estar representados En la Cámara Baja No, no, no Porque ellos no defienden El bienestar de España Defienden el bienestar De una comunidad autónoma Exactamente Deberían de estar En la Cámara Alta En el Senado Es donde debieran De estar representados Y habría que hacer Una modificación De la ley electoral Y probablemente De la propia constitución Y luego Un segundo Al hilo de lo que tú comentabas De Europa Europa no puede funcionar nunca Porque Europa está hecha Imagen y semejanza De Alemania El euro está hecha Imagen y semejanza Del marco Por eso hay Las diferencias De inflación Y deficitarias De unos países Y de otros No nos hagamos del tema No, pero Quiero la opinión De ustedes Sobre el rey Que lo tenía Usted ya lo ha dicho Quiero la suya Y la suya Bueno Y si estamos en el escenario En el escenario real En el escenario real Nunca mejor dicho En el escenario de la corona Es decir Al final el rey Es un gran diplomático Es decir Porque es la realidad Siempre se ha dicho Que es un embajador Extraordinario Pues su función Es la diplomacia Está claro Es cierto Que la constitución Le atribuye Una serie de De competencias Que tiene que desarrollar Ahora bien No las puede desarrollar En plena libertad Es decir Porque por ejemplo Antes decía Paco Mañana se inaugura El curso judicial Es verdad Mañana se inaugura El año judicial Y va a hacer un discurso Pero es que ese discurso Paco Le hace la Casa Real Se lo manda a Moncloa Y se devuelve Se devuelve Se devuelve Se devuelve Mire usted majestad Le hemos quitado estos puntos Y estas comas Y le hemos añadido este texto Es decir Eso no se dice Pero eso se hace Sí, sí, sí No sé Lo sé Me consta Me consta Entonces Bueno Meterle en esta tesitura A alguien que no es político Que es el rey Yo creo que es Que alguien que es una referencia Con respecto a los españoles Bueno No es Feijón No es Pedro Sánchez Es decir No es un político elegido Y por tanto Pues bueno Es una figura Para nosotros Institucional La unidad de España Pende del rey Es decir Yo creo que el rey De momento ha cumplido su función Que es encargarle Que acordaros que se sospechaba Que a lo mejor le iba a encargar gobierno A Pedro Sánchez Porque Pedro Sánchez Se iba vendiendo la moto De que el bloque de izquierdas Ha ganado las elecciones Cuando no es verdad Porque Que me cuente a mí Cuando el PNV ha sido de izquierdas Incluso el propio Junts Cuando ha sido de la gente que integra Es la pera Lo que pasa es que es La derecha mala Por decirlo de alguna forma Es decir El grupo de los malos Ha ganado el grupo de los malos Claro Políticamente hablando Es que el PNV No es de izquierdas Entonces Yo creo que El rey ha cumplido Su función democrática Su función constitucional Que es encargarle a Feijo Y efectivamente Lo que dice Paco Cuando le toque Si es que no hay Una nueva Es decir Que no saca a Feijo Una mayoría suficiente Para ser presidente del gobierno Habrá una segunda ronda Y en esa segunda ronda Propondrá seguramente A Pedro Sánchez Eso está cantado Eso va a estar así Pues amigos Vamos a seguir Porque Lógicamente Y ya lo ha dicho Don Fran Trejo Lo que vamos a contar A continuación Es muy importante Porque Sánchez Manosea Utiliza las instituciones De la forma Que da la gana Sobre todo Para triturar Nuestra democracia Y nuestras libertades Mira lo que dice La siguiente noticia Dice La magistrada de Moncloa En el Tribunal Constitucional Atención Encargó Un informe a Jot Para admitir El recuento De los votos nulos De Madrid Fíjense que barbaridad Pasaban poco más De las 7 de la tarde Del pasado martes O de este martes 5 de septiembre Cuando la mayoría De la izquierda De la sala segunda De la Constitucional Presidida Por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán Se imponía 4 a 2 A los miembros Conservadores De la misma Para admitir A trámite El recurso Del Partido Socialista Obrero Español Contra la sentencia Del Tribunal Supremo Que negó El recuento De los votos nudos De Madrid En las elecciones Generales De 23 Jota La reunión En el Tribunal Constitucional Había arrancado Una hora antes Con la magistrada Designada por el gobierno De Pedro Sánchez Atención En la última renovación Del órgano Al frente de la ponencia Laura Díez Defendiendo Una posición favorable A los intereses socialistas Pese a que Bajo el brazo Portaba un informe Jurídico Razonable Y contundente Contrario a la misma El redactado por su letrada Escrita Gemma Díaz Picazo Si es que esto ya es Nicaragua Es que esto es un país bananero O sea Esta gente Esta señora Acaba de hacer De prevaricar Directamente Presuntamente Prevaricado Si su Si su adjunta Le hace un informe Le dice Lo que vas a A recurrir Le vas a Le vas a dar viabilidad Va en contra De la legalidad Vigente Esa señora Presuntamente Y usted que Está gestiendo En el derecho Está prevaricando Con todas las palabras Pero claro Es que este diputado Lo hemos dicho antes Es muy importante Porque si le quita Este diputado Al Partido Popular El Partido Popular Se quedaría con 171 El Partido Socialista Y el Bloque Basura Se quedaría Con 173 Y ojo Que Si el PNV Se abstuviera Pues Le gobernaría Pero si no Se caería en 172 172 No sería Perdón No sería Pedro Sánchez Presidente del gobierno Por lo tanto Esto puede ser decisivo Y después Del puchero Del 23J Que hemos visto Para colmo Una más Que nos tenemos que tragar Ese diputado Que hay en ciernes Es que la diferencia De votos Son mil y pico votos Es decir Mil ciento y pico Es decir Es que no No es una diferencia De tres votos No lo es Es una diferencia De mil ciento y pico votos De madrileños Con lo cual Es un escaño Perfectamente ganado Pero es que Fíjense ustedes Es que Los votos nulos Primero los revisa La mesa donde usted vota La mesa donde usted vota Llega allí Y dice este es nulo Este no es nulo Este válido Este no es válido Luego los interventores Pueden impugnar Esa decisión de la mesa Pero la mesa de momento Ya ha dicho Que ese voto es nulo Guardan y se pasan En este caso A la Junta Electoral Provincial En Madrid En este caso A la Provincial Que lo suelen llevar Las audiencias Ahora bien Se vuelve a recontar En la audiencia Es decir En la audiencia Se vuelve a debatir Si ese voto era nulo Si no lo era Si tal Y se llega a una consideración Y dice Es perfectamente válido Muy bien Y es que Una vez que pasa ese arco Que ya hay dos filtros Nos encontramos Contra que Impugnan otra vez Y nos vamos Al Tribunal Supremo Y va Oiga Y el Tribunal Supremo Dice que es perfecto Que es válido Y ahora a ver si tiene Los bemoles Por no decir otra cosa Con un informe contrario El Tribunal Constitucional De decir Que efectivamente Ese recuento Es inválido Es que hoy Tendrían que salir Los partidos políticos Y decir Esta señora Tiene que dimitir A sabiendas Lo que yo acabo de leer Es público Porque eso es una noticia A sabiendas Esta señora A sabiendas De que está cometiendo Una ilegalidad Pues presuntamente Es un delito De prevaricación Pero fíjese No solo Porque ella sabe Perfectamente Que lo que está haciendo No es de acuerdo A la normativa Sino beneficiando A su amo A ver están buscando Que en algún sitio Se pueda Si se pueda Cambiar el tema Del escaño Buscar el escaño Claro Pero es que además Eso Los votos nulos Por mi experiencia Son muy nulos Mucho Es decir Que allí En las propias mesas En la parte Precisamente Más Digamos Más segura Para mí Más Menos Donde puede haber Menos Alteraciones Y tal Que es en las mesas Con los ciudadanos Y tal y cual Ahí Están los interventores Y los apoderados Se discute Y tal Y cuando un voto Se da nulo Es que Porras Es que tiene Una rodaja de chorizo Metida O tiene Es decir O tiene ahí Unas frases escritas Unos insultos A ver Son votos muy nulos Cuando hay dos papeletas De la misma No se da por nulo Además de forma Porque se supone Que se ha confundido El votante Y en vez de una Ha cogido dos Pero se da el mismo Cuando hay dos distintas Se tiene que dar por nulo Porque a ver O sea Lo tienes que dar por nulo Porque se está votando A la vez al PP y al PSOE A quien se lo das Esas son cosas obvias O sea Los votos nulos Son muy nulos Y entonces Se pueden volver a revisar Además se han vuelto a revisar Y dicen esto Lo anda por bueno Ahora vete al Supremo Y ahora Bueno Yo creo que nunca pasó Esto en democracia Es decir De verdad Las rebajas de chorizo Se les van a quedar rancias De tanto guardar los votos nulos Por todo esto Y no van a corrascar ni uno Si imagináis Que se recuentan Pues si imagináis Que se recuentan Y pierden otro Sería maravilloso Sería maravilloso Si imagináis Que se cuenta Y el partido Si hubiera un escrutinio De verdad Seguramente Que perderían Cuatro o cinco caños Los partidos Puestos a imaginar Imaginémonos Que es Feijó El que ha pedido Que se recuente el voto nulo Estaríamos hartos De ver Memes con Feijó Vestido de bisonte Pero fíjate Estaríamos hartos Fíjate la diferencia Aquí se recurre Aquí se recurre Por mil y pico votos Que lógicamente Ya puedes tener nulos Para poder conseguir el escaño Que a lo mejor no es uno Y en el corcón Terol Por muy pocos votos No sé si fueran sido Cuarenta o menos de cuarenta Treinta y tantos votos No se ha llegado Hasta el constitucional Que podríamos haber llegado Hasta el constitucional En busca y captura De esos votos Que le hacían falta Para la mayoría absoluta Pero yo creo que No debemos de perdernos Tanto en el fondo Como en las formas Lo que decía Don Jesús Ángel Hace un momentito Tiene sus migas Yo sí que me gustaría Ver mañana a Feijó Y a Bascal Pidiéndola Pidiendo la La destitución De esta señora Porque claro Si su letrada Escrita por el tribunal Constitucional Le hace un informe De que es totalmente negativo Y de que no ha de De tramitarse ¿Por qué ella se coge A su abogado personal Amiguito Compañero De Moncloa Que se lo ha llevado Con ella Y hace uno de parte ¿Por qué estamos Haciendo uno de parte? O sea Ya no nos vale Con la fiscalía Ya también el TC Que obviamente Ya también el TC Esperará su premio Pero es que aquí hay una cosa Cuando dicen No la constitución Es que prohíbe La anistía El referéndum Si es que la constitución Sánchez la ha derogado En el momento que ha metido Al señor Conde Pompido En el TC Y tiene una mayoría Aplastante de izquierdas La constitución Está derogada Porque además Ya hemos visto Al TC Directamente ser El supremo Del TC Pero cuando Cuando ha sido El TC Un TC Realmente constitucional Porque el TC Está Para interpretar No está para interpretar Está para decir Si una norma es constitucional O no Punto Punto Y aquí Se está utilizando El TC Para legislar Y no Es un error Muy grave Para legislar Fíjate Paco Una cosa Lo que tarda un ciudadano En llegar al constitucional Y que le resuelvan un asunto No constitucional Que esto ocurre Lo que tarda un ciudadano Años Hablo de años 6, 8, 10 Y aquí lo hemos tenido 10 minutos O sea En 10 minutos ya Perfecto Se admite a trámite La impugnación De estos votos En fin Se admite a trámite Pero en cuestión de minutos Vas a tener Una ley Una proposición De ley orgánica Con un gobierno En funciones Pero es que Es que muy fuerte Lo que está ocurriendo aquí Es que El gobierno en funciones Está negociando El futuro gobierno De España Cuando quienes realmente Negocian los gobiernos Son los partidos políticos Es que ya es una ¿Cómo se puede Interpretar eso? Hay una línea roja Que va a cruzar Yo estoy seguro De que va a cruzar Este gobierno Que es El hacer O bien una ley Del misterio Como decía Asís Encubierta Encubierta Pero en definitiva Sería eso Siendo un gobierno En funciones Cuando sus funciones Precisamente Están limitadas Bueno Pero ya lo hicieron Por ejemplo Con el tema De las lenguas Pues amigos Pues amigos Voy a leerle Una serie de noticias Muy rápidas Noticias Económicas Porque claro La situación de España Es calamitosa Pero la situación económica Es todavía peor Dice la noticia Los agujeros negros El segundo país Con mayor paro femenino 13,2 Más Que duplicando La media europea Un 6,2 Y en definitiva Amigos Esta es la situación Y sin embargo Te sale Yolanda Díaz Que no sabe Ni cuáles son los datos De los parados discontinuos Que no sabe Ni dónde está parada Amigos O sea Intelectualmente Es un cero a la izquierda Eso sí es mala Como ella sola Pero todo esto Que nos afecta a nosotros Lógicamente Amigos Nadie habla de esto Parece que los problemas De los españoles Que el paro Cada vez va más Que la gente No llega a finales del mes Que no podemos pagar El aceite Que no podemos pagar El gas Que no podemos pagar La electricidad Esto no importa A nadie ¿Por qué? Porque ahora lo que importa Es lo que diga Pedro Sánchez Porque es capaz De desviar la atención Y luego lo veremos Con un beso O con una tontería Muy rápido con este tema Porque nos vamos a publicidad Sí, efectivamente Es verdad que La señora vicepresidenta No tiene ni idea De muchas cosas Pero sí sabe Dónde está Bruselas Ojo que eso sí lo ha aprendido O sea La pregunta que me he hecho yo Estos días es ¿Por qué tenemos que Si esta señora Que ha ido obviamente Enviada por Pedro Sánchez? Pero si es como dice ella Y dice el propio gobierno A ello por sumar ¿Por qué lleva escoltas Que pagamos todos los españoles? Y sí que me gustaría saber Cómo se ha financiado ese viaje Si ha ido en un Falcon Si ha ido en un vuelo regular Si ha pagado con una tarjeta de crédito Desde luego A golpe de calcetín Como dirían Castillo y León No ha ido No, eso Tenga usted claro Un dato Os dejo un dato Tendrá que haberlo pagado En estos cuatro meses Que llevamos de elecciones Por selecciones y demás España ha dejado de recibir 110.000 millones de euros En fondos europeos Pues ahí está el dato Que nos deja El señor Trejo Amigos Lamentable Pero Lógicamente Todas estas noticias Que nos quedan preocupación No nos pueden crear arrugas Y para eso tenemos Colacel anti-OS Las arrugas superficiales La flacidez O el descolgamiento de la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso que a partir De los 40 años Se acelera Al reducirse la producción De colágeno Por parte de nuestro organismo Colacel anti-OS De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno Hidroizado puro De alta absorción Y antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas de relleno De la piel Como son el colágeno A la elastina A la tropolastina A lo lácido Y al urónico Gracias a su completa composición Un sobre al día De colágeno anti-OS Produce el mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en colágeno anti-OS Mucho más que colágeno De venta En tiendas especializadas O llamando al 91446000 O en Parafarmaciasmundonatural.es Y atención amigos Que nos vamos a publicidad Pero vamos a hablar De lo siguiente Atención Que Arabia Saudí Ha entrado De lleno En Telefónica Y ahora mismo Un Estado Aliado de China Aliado de Rusia Que forma parte De los BRICS Está controlando Una de las empresas Esenciales De España Y de la que se encarga De mucha Ciberseguridad Y también De la inteligencia Española Y que ha hecho Sánchez Mirar para otro lado Que ha hecho Nadia Carmiño Mirar para otro lado Ojo Que este Señor Ha puesto A España En venta Y Está desguazando El país Lo vamos a ver Después de publicidad Y también Veremos después de publicidad La lamentable Actitud De Jennifer Hermoso Poniendo una denuncia Es que Es que es el colmo O sea Que diga Esta tipa Que se da un beso Consentido Y ahora esto es un abuso sexual Si hay un juzgado Un tribunal en España Que condene a Rubiales Por esto Yo me voy de este país Amigos Porque si no Si esto pasa en España No hay ni derecho Ni Estado de derecho Ni hay nada Y chapó Por Dani Cavalhar Cuando dijo Bueno La señora Hermoso Será una víctima Uno Cuando lo determine Un tribunal No cuando lo determine Una feminazi Que sale con los pelos Que parecen Los pelos de la sila De un gorila Pues efectivamente Amigos Todo esto Después de publicidad No se vayan Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la costa del sol En primera línea En primera línea de mar Situado en un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado en la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias Estancias con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la costa Del sol Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhaus.es Naturhaus Es el mejor Método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso Perfecto Lo conseguirás Gracias a Complementos alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética Más que Gracias.